que no han recogido y que han vencido aquí dentro del mismo. El jefe de tránsito de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo, Jaime Flores Mori, informó que existen en su despacho más de 600 tarjetas de habilitación vehicular vencidas que desde el 2017 no han sido recogidas por los mototaxistas que tramitaron en su momento este importante documento que les permite circular sin ningún problema por los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Xilcayo. El funcionario Edil indicó que un similar número de tarjetas también están pendientes de recoger, las cuales vencerán en los próximos meses y algunos de ellos todavía el próximo año. Sí, efectivamente tal como ustedes lo estoy demostrando en la mesa, ustedes ven todas estas tarjetas de circulación que han sido tramitadas por los señores mototaxistas prácticamente han vencido aquí estas tarjetas de circulación durante todo el proceso de este año. No han recogido y han vencido las tarjetas de circulación. Y todo este grupo de acá que están indicados prácticamente no lo han, todavía no vienen a recogerles, aunque todavía mantienen su vigencia en este caso. ¿De cuántas tarjetas vencidas estamos hablando? Estamos hablando de un promedio de más o menos de 600 tarjetas de circulación que ya han vencido sin que los señores motocarritos los recogan. Y hay un promedio también de 500 a 600 que faltan por recoger, pero que todavía mantienen su vigencia. ¿Algunos hasta el próximo año, otros por estos meses? Por estos meses, así definitivamente. Flores Mori señaló que dichas tarjetas vencidas denotan la enorme irresponsabilidad que existe no solo en los conductores que no recogen dicho documento, sino también en las autoridades competentes de las otras municipalidades, quienes en apariencia no estarían ejecutando permanentemente los operativos de tránsito en sus respectivas jurisdicciones. El gran tema es que aquí hay una tremenda irresponsabilidad de parte de los señores conductores, de parte de los señores propietarios de mototaxis, que definitivamente circulan sin tener la habilitación correspondiente y si es que por A o B lo tienen, muchas veces incluso en su poder de ellos están vencidos. Y eso también demuestra la gran irresponsabilidad de ciertas áreas de tránsito de otras localidades que no ejercen su función de fiscalización como corresponde, porque si ejercen la fiscalización tal como se hace en el distrito de la banda de Xilcayo, aunque muchos se quedan todos los días que este por lo demás, pero sin embargo no se tendría este problema, este gran problema de que haya gente que ha tramitado su permiso y que simplemente no les interesa recorrer. Al respecto señaló que la Municipalidad de la Banda de Xilcayo programó durante todo el año ejecutar tres operativos por semana, lo cual a su criterio ha estado dando buen resultado. Tanto señaló que incinerarán todas estas tarjetas, dado que ya no sirven por estar vencidas. Bueno, nosotros durante casi todo el año hemos programado a realizar tres operativos por semana. Tres operativos por semana. En su último mes, por el tema de las fiestas patronales de la banda de Xilcayo, nos ha ejecutado para dar cierta facilidad y para no interceder sobre el tema de estas fiestas. Y ya dentro del transcurso de los próximos días vamos a reanudar nuevamente con estos operativos a fin de que el servicio de transporte que se brinde dentro de nuestra localidad se brinde con todas las garantías correspondientes y con vehículos debidamente habitados. ¿Qué se piensa hacer con estos documentos? Bueno, todo esto de aquí definitivamente lo vamos a quemar, lo vamos a botar. Ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada. Los expedientes están como parte de los antecedentes, nada más. Y lo único que lo vamos a conservar son los vehículos que todavía mantienen su vivienda. ¿Entonces los expedientes sí se mantienen para la renovación de la tarjeta de habilitación? No, para la renovación igual tiene que hacer un nuevo trámite, tiene que presentar nuevos documentos porque precisamente los requisitos que se contemplan es que tiene que presentar la copia del DNI del propietario, la copia de la tarjeta de propiedad del vehículo. ¿Todos los documentos nuevos? Todos los vehículos nuevos porque son vehículos, son documentos que también año a año vencen, no tal como el software vencen cada año, la revisión técnica también vencen en forma anual y todo lo nuevo. Y por eso los que tienen que presentar nuevas documentaciones, le pago con el documento.